Con las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna y de manera privada. Y lo deportivo es lo de siempre. Eso no cambia porque eso es así aquí y en todos los equipos. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva. Eso es inexorable. ¡Gracias!